Consagración a la Inmaculada Concepción y a su Inmaculado Corazón. Trece días de preparación según el método de San Maximiliano Colbe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es hermoso este ideal de vida? Ir a la conquista del mundo entero, a los corazones de todos los hombres y de cada uno en particular, comenzando con nosotros mismos. Nuestra fortaleza estriba en reconocer nuestra propia ignorancia, debilidad y pobreza, y en confiar sin medida en la bondad y en el poder de la Inmaculada. Esto lo escribe él en su carta de 1930. Una gran guerra se libra bajo el estandarte de la Inmaculada. Elevaremos nuestra bandera en los bastiones del príncipe de este mundo. Entonces la Inmaculada será la reina del mundo entero y de cada uno de nosotros. Esto lo escribe San Maximiliano Colbe en su carta de 1931. En la página 11 podemos leer algunas indicaciones prácticas. Para consagrarse en conciencia a la Inmaculada, en una total entrega de nosotros mismos, como instrumentos en manos de María, está claro que es necesaria una buena preparación. Cuanto más consciente sea de cuán profunda y esencial es esta consagración, tanto mejor deberá ser para mi preparación. En primer lugar, debo profundizar y perfeccionar mis conocimientos, lo cual se logrará con la lectura espiritual. Luego, estas verdades deben impregnarse en mi ser para unirme a Dios por María a través de la mediación y de la oración. Finalmente, es conveniente volcar en mi vida el conocimiento adquirido, lo cual se logra por la práctica de las virtudes, sobre todo siendo obedientes a la voluntad de Dios y a la Inmaculada. Es decir, esforzarnos en parecernos a ella cada día más, con el pensamiento, deseos, palabras y obras. ¿Qué desea María ante todo? Desea que sus queridos hijos, por quienes tanto sufrió al pie de la cruz, no se pierdan, sino que lleguen al cielo. Para ello debemos ayudarla. Este pequeño comentario quiere dar una respuesta al deseo de quienes esperan, se les ofrezcan ciertas instrucciones concretas para prepararse a la consagración. La preparación se distribuye como una novena extendida en 13 días. Con esta novena queremos honrar a Nuestra Señora, puesto que a ella le agrada el número 13. En la página 12, encontramos algunas importantes advertencias preliminares. Número 1. Las siguientes directivas son solo sugerencias. Si alguno, por falta de tiempo u otros motivos, no estuviese en condiciones de seguir todo, no dude por ello en hacerse caballero de la Inmaculada. San Maximiliano justamente no quería poner condiciones complicadas y difíciles para la admisión a la milicia inmaculata, sino todo lo contrario, hacerlo lo más fácil posible. Quien da a la Inmaculada, aunque sea el dedo meñique, ella lo tomará para sí, y de un pequeño acto exterior de caridad, puede transformarlo en una consagración total. Número 2. Los textos de este librito se pueden meditar en todo momento, sea antes o después de la admisión, sea como recordatorio de la consagración o en cualquier otra ocasión. Claro está que se puede renovar la consagración sin hacer esta preparación. San Maximiliano pide que esta renovación se efectúe en las grandes fiestas marianas. Sin embargo, es cierto que es muy provechoso renovarla de manera solemne una vez al año y para ello prepararse por medio de esta novena de 13 días. El día más apropiado para la consagración o su renovación es la fiesta de la Inmaculada Concepción. San Maximiliano ve revelada en este misterio la esencia misma de María. No solamente está exenta de toda culpa y sin pecado concebida, sino que por disposición divina ella se convierte en su hijo y a través suyo en fuente de nuestra conversión, de nuestra purificación y de nuestra santidad. 4. Al considerar la historia de la milicia de la Inmaculada, se puede ver claramente que en donde más creció la milicia fue en los lugares en donde los sacerdotes prepararon a sus fieles en sus parroquias. Es evidente que una preparación conjunta bajo la dirección de los sacerdotes es una obra particularmente apreciada por la Inmaculada, la cual bendecirá sobreabundantemente. Lo único que tiene que hacer el sacerdote es seguir en unión con los fieles las directivas de este librito. 5. Así pues, el verdadero caballero de la Inmaculada, quien se esfuerza en que el prójimo se interese por ella, se entusiasme y lo guíe hacia ella. 6. ¿Se podría aconsejar a alguien que acaba de descubrir la fe de hacerse caballero de la Inmaculada, siendo que esta persona todavía no está en condiciones de tener una vida de fe regular? 7. Sin lugar a dudas. 7. Ver el punto 1 En este caso, hay que hacerle la consagración a dicha persona lo más fácil posible, sin intimidarla con condiciones complicadas. 8. Si se le da este librito, dicha persona debe saber que se trata de una pequeña ayuda y que no es una condición indispensable para la admisión. 9. Número 6 ¿Qué debemos hacer en concreto? 10. Resérvese 15 o 20 minutos por día para la Inmaculada. Durante este tiempo puede rezar sus oraciones diarias, hacer la meditación correspondiente del día, 11. Si dispone de tiempo suficiente, haga una lectura espiritual. 11. Esfuércese en hacer siempre algún pequeño sacrificio en honor del Corazón Inmaculado de María para consolarlo y para ganarle un alma. 12. Esfuércese en rezar siempre alguna ejaculatoria por la salvación de las almas, sobre todo por aquellas que encontremos o por aquellas en quienes pensemos en ese momento. 13. Distribuir de mano en mano y en cada ocasión que se presente la medalla milagrosa, folletos, etc. 14. Antes y después de darlos, 15. Reza una ejaculatoria para que ella abra el corazón de esa persona. 15. Si dicha persona lo rechaza, 16. Reza entonces con más razón una ejaculatoria por su conversión. 16. Si alguien le hace preguntas, pida a la Inmaculada que hable por su boca. 17. Por lo general, es mejor hablar poco. 18. En caso de que la persona desee obtener más información, dar una que otra explicación o indicación. 17. Oraciones diarias preparatorias Se van a leer varias oraciones diarias preparatorias todos los días. 18. La primera son las letanías del corazón inmaculado de María. 19. Estas letanías se rezan diariamente, pues el corazón inmaculado de María es la expresión visible de su misión como mediadora de todas las gracias de conversión y santificación hasta el fin de los tiempos y para todos los hombres. 19. No es casual que la milicia de la Inmaculada haya sido fundada en el mismo año en el que Nuestra Señora mostró en Fátima al mundo su corazón inmaculado como nuestra última esperanza para estos últimos tiempos. 20. Las segundas oraciones que se hacen a diario son las alabanzas a María, que escribió San Maximiliano Colve. 21. Esta oración expresa maravillosamente el amor del caballero para con su señora. 22. Es el ruego que se haga la voluntad de Dios, quien desea que al final de los tiempos la obra maestra de su podrío, la Inmaculada, sea convenientemente conocida y venerada. 23. Ciertamente no hay nada más agradable a Dios que ser un hijo fiel y un celoso caballero de María. 24. La tercera es la oración para pedir la generosidad que compuso San Ignacio de Loyola. Esta oración constituye un resumen de los ejercicios espirituales y el lema de este Soldado de María. 24. Todo a la mayor gloria de Dios. Es el ruego humilde pidiendo alcanzar el cielo y ser otro Cristo por medio de la Inmaculada. 25. Y la última parte que rezaremos todos los días como oración son las jaculatorias. 26. Puesto que las jaculatorias son tan cortitas, se las puede rezar a menudo durante la jornada. 27. Son como llamas que elevan nuestros corazones hacia el cielo, nos abre el corazón de Dios y hace descender en este triste mundo abundantes gracias en las almas. 28. Después de rezar todas estas, cada día vamos a hacer una meditación y lectura. 29. Todo esto lo van a encontrar en los siguientes audios. 30. La observación es que si los textos recomendados resultan en parte un poco largos, 30. Leer lo que sea posible a nuestro alcance o dividirlo en algunas partes del día 30. A fin de que esta lectura no les impida hacer bien la novena. 30. La observación es que si los textos recomendados resultan en parte un poco largos, 30. El possono ser posible a vu theresiste un poco largos,